Hola, bienvenidos a Perú Show. Si quieres estar al tanto de lo último en noticias, suscríbete. Si ya estás suscrito, bienvenido a un nuevo video. Sheila Rojas se animó a responder las preguntas de sus seguidores a través de historias de Instagram. En su mayoría le preguntaron sobre cómo ha afrontado las críticas a raíz de la difusión de sus chats privados en la televisión peruana. Recordemos que hace unos días la noticia de unos chats privados de Sheila con su ex amigo, donde dieron a entender que sangrarían al futbolista de la selección peruana Luis Advíncula, fue todo un suceso en la farándula local. La popular Chey Chey compartió una frase del músico Bob Marley sobre por quién vale la pena sufrir. Todo el mundo te va a lastimar, solo debes encontrar por quién vale la pena sufrir. Asimismo, uno de sus fans le consultó si es que se considera interesada. Sheila Rojas aprovechó ese momento para enviarles un mensaje a todos los que la tildan de esa manera. Ya me da igual lo que piensen de mí, a estas alturas con que pienses es suficiente, señaló. Y tú, ¿qué opinas de lo dicho por Sheila Rojas? Hazlo saber en los comentarios y suscríbete a Perú Show.